La voz de Dios Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman Cosas que nadie ha visto ni oído Y ni siquiera pensado Radio Natividad les invita a escuchar De fiesta en el cielo Con Alí e Isidra Bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo La dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén A esta hora los esposos Alí e Isidra Ahora han en buena música Y la confianza y la seguridad De que podemos decir con mucha alegría Saber que hay mucha más alegría en el cielo Mucha alegría en el cielo Por un pecador que se arrepiente Ojalá que Señor Tú nos des la gracia De poder decirte en este tiempo Muchas veces Y con todo nuestro corazón Que no sea yo orando Sino Jesucristo en mi corazón Para que yo pueda decir Con mucha fuerza Padre nuestro que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Venga a nosotros tu reino El reino de Dios es paz Alegría y gozo La paz de Jesucristo Para tratar con mucha paz A mis seres queridos A las personas que amo A las personas que están alrededor mío Transmitirle la paz Porque la paz es una persona No es un sentimiento Es Jesucristo en nuestro corazón Ayúdanos Padre del cielo Que podamos abrirle el corazón A nuestro Señor Jesucristo Para que Él actúe en nosotros Y nos dé la gracia de tratar A nuestros seres queridos Con muchísima paz Y con mucha alegría Porque Tú eres Espíritu Santo La alegría Y Tú Señor Eres el gozo De que nos ha dado De saber que nos recibes Como al Hijo Pródigo Con abrazos Y besos No importa que estemos Oliendo a cochino Pero ya Tú nos das Nos lava Con agua purificadora El Espíritu de toda mancha De todos nuestros ídolos Amén Amén ¿Cómo están queridos radiantes Este programa de Fiesta en el Cielo? Qué alegría Podernos estar nuevamente Y llegar hasta donde están Cada uno de ustedes A través de esta emisora Radio Natividad Ventana al Cielo Qué bueno que podamos Recibir constantemente La palabra de Dios La oración Las celebraciones de la Eucaristía El Santo Rosario Momentos muy especiales Que nos ayudan De verdad Para crecer En el conocimiento del Señor En la fe La confianza Y la esperanza Que cada uno de nosotros Tenemos que tener Para que Sea el Señor El que transforme Cada una de nuestras vidas Porque La palabra de Dios Tiene por sí sola Ese poder Transformador De cada uno De nuestros corazones Así que les damos La bienvenida A todos ustedes Y pedimos al Señor La gracia de su espíritu Para que nosotros Podamos ser introducidos En la verdad ¿Quién es la verdad? La verdad es Cristo Jesús el Señor Yo soy el camino La verdad y la vida Nos dice el Señor En su palabra Así que Seamos introducidos Por el Espíritu Santo En la verdad La verdad Que es Jesucristo Así que damos gloria Honra Poder y majestad Al Señor Nuestro Dios Que es No 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 Gracias. Gracias. Gracias a Dios por este momento que nos permite glorificarte, alabarte, bendecirte y estar preparado para que el reino de Dios, para que lo que yo ore, la oración que yo hago, mis queridos hermanos, me debe dar un resultado tremendo. Cuando digo Padre Nuestro, ya ustedes han oído muchísimas cosas de la Padre Nuestro, pero no se trata de oír, a ver, qué, ni tampoco de, ¿cómo se llama?, de predicar, sino, a ver, ¿cómo puedo yo hacer para que el Señor obre en mí, a ver, y yo pueda que el reino de Dios se establezca en mi corazón? ¿Por qué se tiene que establecer el reino de Dios en mi corazón? Para que salgan ganando mi familia. ¿Para qué? Para que salgan ganando mi familia. Imagínese yo atendiendo una llamada de una persona que, de un ser querido que me está diciendo que no sé qué, que mire, que me va, tengo este problema, que no puedo, que no sé qué, que tengo miedo de tal cosa. ¿Qué le puede decir usted? Ay, aquí también están las cosas así porque se están muriendo no sé qué y no sé qué más. Todo eso lo transmitimos porque el reino de Dios no está en nosotros. Pero si el reino de Dios está en nosotros, a ver, ¿cómo le dices tú al Padre? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga, ponga las manitas así, a ver, con las manitas en él. Sí, ahí donde estás esperando en ese momento, no te preocupes. Venga a nosotros tu reino, tu reino, hágase tu voluntad. No, venga a nosotros tu reino. ¿Y el reino de Dios qué es? A ver, niños, niños de la escuelita, ¿cómo es? Con los deditos. El reino de Dios es paz, alegría y gozo. A ver, ¿cómo es el reino de Dios? Paz, alegría y gozo. Entonces, ¿cómo le puedo yo hablar si el reino de Dios, si yo le pido al Padre, Padre, que yo pueda darle permiso a tu Hijo Jesús para que se establezca en mi corazón y yo pueda tener y transmitir esa paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿Cómo es esa paz, Isidra, por favor? ¿Cómo es esa paz? Explíquenle a esos muchachitos que están escuchando de Radio Natividad, todos esos niños. Y más que todo gente ya adulta. No, los niños, porque el Señor dijo, háganse como niños y el reino de Dios vendrá a ustedes. La paz, que es como decían, no es un sentimiento, es una persona. El Señor, cuando después de la resurrección se le presentó a los discípulos, les dijo, yo soy la paz. La paz que yo les doy no es como la que da el mundo. Pero eso es la paz del Señor, esa que viene justamente a traernos el Señor a nuestros corazones y que supera todo entendimiento. ¿Cómo poder entender uno que en medio de una dificultad, en medio de un familiar que se ha acabado de ir, en medio de una situación bien difícil y, sin embargo, hay paz en nuestro corazón, que no hay desesperación? Porque es que el problema es que cuando vienen los momentos difíciles, si no tenemos la paz del Señor, entramos en un estado de angustia, de desesperación. Bueno, nos volvemos de verdad muy, muy, ¿cómo se llama? Sí, esa es la palabra, desesperados, ¿verdad? Porque vemos que no tenemos salida, que no encontramos solución. Pero cuando la paz del Señor está ahí, hay en nuestro corazón un estado tal que no nos vamos a ahogar, como dicen por ahí, en un vaso de agua, sino que vamos a poner toda nuestra confianza, toda nuestra esperanza en el Señor. Él nos dice, no teman, no tengan miedo. ¿Cuántas veces el Señor nos lo dice en su palabra? No tengan miedo, yo estoy contigo. Saber que el Señor está con cada uno de nosotros. Por eso necesitamos de esa paz que viene a cada uno de nuestros corazones y que es fruto del Espíritu Santo. Por eso pidamos al Señor constantemente que nosotros dejemos actuar ese Espíritu de Dios que está en nuestros corazones y se manifieste en nosotros los frutos de su Espíritu. Oigan, mira esto tan hermoso. ¿Sabe lo que dice San Juan de la Cruz? Mire lo que dice. Entre comillas, el alma que está enamorada de Dios es un alma gentil, humilde y paciente. A ver, a ver, a ver, a ver. Gentil, humilde y paciente. Humilde, esa es una de las características de una persona que está orando, la humildad, porque la soberbia quiere, tú le dices, le insinúas un texto y esa otra persona viene. Ay, Dios mío. ¿Y usted? Y entonces, lo que usted dijo, ¿qué pasó? No, pues no, nada, eso no, eso no. Porque tenemos soberbia. Y cuando un niño se nos acerca para pedirnos un consejo, para pedirnos, mire, que no sé qué, que la bicicleta, que no sé qué cosa, entonces tiene un problema. ¿Y por qué usted no se abaja y hace lo que Dios hace con nosotros? Se vino aquí a la tierra a resolver el problema de por qué nosotros no podemos ir al cielo. ¿Ah? Entonces, ¿qué haces tú si tiene humildad? Se atiende a ese niño y le atiende a esa... Este problema es que para el niño es muy grave, ¿no? Para el niño es muy grave. Es muy grave ese momento. Entonces, bueno, entonces por eso necesitamos tener humildad en nuestro corazón y paz. Por eso lo que dice San Juan de la Cruz, que un alma enamorada de Dios es, tiene... Una... Gentil. 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 Humilde y paciente. Gentil, humilde y paciente. O yo alí, o yo alí, huyese alí, no, hombre, que... Entonces, mejor escuchemos... Ya iba a cantar a la alía ese. No, mijito, mejor cantemos, mejor que Abraham nos ponga una buena música y nos reconciliamos con el Señor. Estás escuchando Radio Natividad. Radio Natividad. 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte. Seguimos proclamando la buena nueva al mundo. Radio Natividad te invita a la peregrinación virtual desde Tierra Santa. De lunes a domingo, dos de la tarde y diez de la noche, en vivo por Natividad. 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte. En nuestro canal de YouTube. Corre la voz. Radio Natividad. La voz de Dios. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Muy bien, muy bien. No, hombre, qué bendición tan grande. Yo le doy gracias a Dios porque tenemos aquí a Abraham. ¿Te conoces Abraham e Isidra? Con razón que ahora sí comprendo por qué la madre, la madre Teresa. Para descanse. No, está en el cielo seguro. Pero la hermana Fanny le dice a Brancito. Pues claro, no, que es que él le adivina a uno las cosas mejor. Se le adelanta a uno. Bueno, pero no, vamos a hablar de algo muy importante. ¿Qué necesitamos nosotros tener? Decíamos, Isidra, que el reino de Dios, ¿qué es lo que tenemos que pedir? El reino de que venga a nosotros, el reino de Dios. ¿Y qué es lo que es? Alegría, paz y gozo en el espíritu. ¿Y cómo sé yo que el reino de Dios, que yo estoy dejando que el reino de Dios se establezca en mi corazón? Porque el reino de Dios no es un sentimiento. Sí, no es una persona. La persona de Jesucristo en cada uno de nosotros. Si yo le doy permiso a que Jesucristo esté en mí, entonces, ¿cómo voy a tratar a todos mis seres queridos? Mire, muy especialmente, ¿a quién nos ofendemos más? A la persona que queremos. ¿Por qué? Porque de pronto le dice, tú eres muy rápido. Mire, le digo yo a mi amor, a Isidra, yo soy muy rápido. Y entonces dice, sí, mi amor, tú eres tan rápido que se parece a las tortugas. Y entonces yo me pongo con el cascarón ese, ese cascarón que uno tiene. Oye, Andri, que nos está escuchando en este momento. Ese cascarón que tiene, se le ponía a uno duro el corazón y uno quiere como decir, y yo voy a casarla para cuando me diga otra cosa, yo dale. Pero eso no es, ese no es el reino de Dios. El reino de Dios no es competencia. El reino de Dios es que sea Jesucristo que esté en mí y yo le pido al Padre, Padre, ayúdame a abrir el corazón para que mi corazón se establezca a Jesucristo. Porque nadie va a ti, Padre del Cielo, si no es por Jesucristo. Entonces yo quiero estar en comunión contigo para recibir los besos, los abrazos y todo lo que tú le diste al hijo pródigo. Que lleno de chiquero, así y goleando a chiquero. Oye, Francisco, que me acuerdo de Francisco, Dios lo bendiga en este momento que nos está escuchando. Ya reina, hoy tenemos un, de verdad que trae la palabra de Dios a Latinoamérica. No, este Dios habla hoy, trae un subtítulo, el verdadero culto a Dios. ¿Cómo? El verdadero culto a Dios, dice, jefes de Sodoma, escuchen la palabra del Señor, pueblo de Gomorra, oyen atentamente lo que nuestro Dios te va a enseñar. Ajá, a ver, vamos otra, repítalo por favor, porque yo soy sordo, dijo el Padre Osvaldo. Jefes de Sodoma, escuchen la palabra del Señor, pueblo de Gomorra, oye atentamente lo que Dios te va a enseñar. Oigan, lávense y límpiense, aparten de mi vista sus maldades, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, esfuércense en hacer lo que es justo, ayuden al oprimido, hagan justicia al huérfano, defiendan los derechos de la viuda. El Señor dice, vengan, vamos a discutir este asunto, aunque tus pecados sean como el rojo más vivo, yo los dejaré blancos como la nieve. Aunque sean como tela teñida de púrpura, yo los dejaré blancos como la lana. Si aceptan ser obedientes, comerán de lo mejor que produce la tierra, pero si insisten en ser rebeldes, morirán sin remedio en la guerra. El Señor mismo lo ha dicho, palabra de Dios. ¿En la qué? En la peste esa que anda por ahí. Ajá, sí señor, si insisten en ser rebeldes, porque ¿qué es la rebeldía? ¿Qué es lo que hace con nosotros la rebeldía? A ver, vamos a volver a oír la palabra de Dios, porque eso es. Entonces, oigan, ¿cuál es el mandato de hoy? Versículo, a ver, el profeta Isaías del capítulo 1, del versículo 10. Y el 10 punto, entonces después dice 16 guión 20. Ese es el texto que vamos a leer hoy. A ver, ¿cuál? El profeta Isaías, capítulo 1, versículo, para que lo tengan, ¿cómo se llama? Porque se ponen a buscarlo ahorita y no escuchan, entonces, Dios mío, se va la mente para otro lado. A ver, capítulo 1, versículo 10, del 16 al 20. Y los que van manejando como está Andri, oigan, oigan la palabra del Señor, príncipe de Sodoma. Esto es con nosotros, esto es conmigo, diga usted, esto es conmigo. Escucha la enseñanza de nuestro Dios, porque es, hay que dejarnos enseñar. ¿Cuál era la palabra del domingo que decía el Señor cuando se le apareció en la transfiguración? Este es mi hijo amado, escúchenlo. Ya usted me hizo como el hermano Mario. A ver, ¿cuál fue el, cuál es el evangelio de hoy? Y uno dice, ¿la señora de quién? Sí, está todo despistado porque no sabe retener justamente. Hay que pedirle al Señor que podamos escuchar, ¿no? Escuchar, escuchar y asimilar. Jefes. Jefes, a ver, ¿dónde vamos? Dejen de hacer el mal. Aprendan a ser, no, perdón, Dios pueblo de Comorra. Lávense, lávense, purifíquense. Aparten de mi vista sus malas acciones. Dejen de hacer el mal, dejen. Aprendan a hacer el bien. De, uy, conche Dios mío, perdóname, Señor, cuántas veces yo hice las cosas como a mí me parecían. Oiga, porque yo, ¿cómo fue el de las tortugas? ¿Cómo fue la, ah? No, la rebeldía de uno. ¿Cuál es la rebeldía de uno? ¿Cuál es esa rebeldía? Querer hacer lo que uno quiere y más no lo que el Señor nos dice. Cuando mi mamá me decía, vamos a rezar el rosario. Y entonces, uy, mamá, o sea, uno ya, si hacía caso, lo hacía. De mala gana. De mala gana. Entonces, por eso necesitamos nosotros aprender a, a ver, ¿qué puedo hacer yo para que ahora mis hijos adultos, con muchísimo respeto, le insinúo? Oro para que el Señor obre, pero no puedo ponerme a darles con la palabra duro, no, sino ternura, porque ellos son ya adultos. Entonces, y los nietos, con más razón, con más, con ternura, porque es la ternura la que me va a ayudar a mí a conquistar esos corazones para el Señor. Porque si me preocupo, sí, yo tengo que predicar y, ¿cuál es la tarima donde me voy a parar? ¿Cómo fue la, la persona que te dijo a ti, cuál es la, la tarima que donde me voy a, qué fue lo que primero preguntó? ¿Cómo hacemos para reunirnos a orar para que cuando vayamos allá podamos llevar la palabra? Ese era un trabajo que estábamos haciendo en la cárcel de Santana. Y entonces, claro, estaba invitando a esta persona que nos acompañara también. Íbamos dos servidores y estábamos pidiéndole a otro que nos acompañara. Pero lo primero que dijo fue, preguntó, ¿dónde, a dónde queda la tarima para llevar el mensaje? Y así, con esa arrogancia. Era un sitio, Dios mío, un salón donde había, en esa hora de las dos de la tarde, de dos a cuatro de la tarde, había justamente en ese salón de todo tipo de actividades. Había gente que iba a arreglarle el pelo a los presos, otros iban a llevar otro mensaje de otra confesión religiosa, otros iban a enseñarles a coser, otros, o sea, en diferentes actividades en un salón grande. Y había un rinconcito donde teníamos el grupo de oración y ahí era donde estábamos, en un rinconcito, porque era para todo un multi... Y en qué, a ver, Isidra, señora Isidra, ¿y en qué tarima me voy a parar? Por eso entonces es importante, o sea, que nosotros estemos atentos justamente al Señor. Por eso San Juan de la Cruz dice que tiene que ver... A ver, a ver, San Juan de la Cruz, ¿qué dice? Humildes, a ver, gentil, a ver, no, el alma que está enamorada de Dios, a ver, atención, Ali, el alma que está enamorada de Dios es un alma gentil, a ver, con los deditos, gentil, humilde y paciente. Gentil, humilde y paciente. Por eso hoy nos invita el Señor, hoy nos está hablando el Señor. El Señor, jefe de Sodoma, escuchen la palabra del Señor, pueblo de Gomorra, oye atentamente lo que nuestro Dios te va a enseñar. El Señor es el que nos va a enseñar, dejémonos enseñar por el Señor. ¿Qué nos dice entonces? Lávense, límpiense, aparten de mi vista sus maldades, dejen de hacer el mal. Lávense, límpiense, aparten de mi vista sus maldades y dejen de hacer el mal. Aprendan a hacer el bien, esfuércense, esfuércense en hacer lo que es justo, ayuden al oprimido, hagan justicia al huérfano y defiendan los derechos de la viuda. Vengan pues y discutamos, dice el Señor. ¡Ah, caramba, mire! Vengan pues y discutamos, dice el Señor. Mire la ternura de Dios. ¡Ay, tan lindo Padre del Cielo! Gracias Padre. Yo quiero de verdad que se establezca en mi corazón a Jesucristo para que yo pueda decirte, Padre, habla Padre, que tu siervo escucha. Mire, entonces dice el Señor. Vengan pues y discutamos, dice el Señor, aunque sus pecados sean rojos como la sangre, aunque sus pecados sean rojos como la sangre, quedaran blancos como la nieve. Aunque sean encendidos como la púrpura, vendrán a ser como blanca lana. Si son ustedes dóciles y obedecen, comerán los frutos de la tierra. Pero si se obstinan en la rebeldía, la espada los devorará. ¡Oh, Padre del Cielo! El Señor mismo lo ha dicho. Termina en este justamente el versículo 20. El Señor mismo lo ha dicho. Quisiera que pudiéramos quedarnos meditando justamente un poquito esta palabra y con ese tema que nos va a poner Abraham con toda seguridad, nos va a ayudar a entrar en esa dimensión y dejar de nosotros toda distracción. Saber que el Señor nos está llamando, nos está hablando, nos está llamando a la conversión. Por eso cuaresma es tiempo de conversión. Vamos, un tema musical y volvemos. No estamos solos. Quédate en casa. Radio Natividad te acompaña. Jerusalén, Jerusalén. 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte. También en nuestro canal de YouTube como Radio Natividad. Y en Facebook Live somos la voz de Dios Israel. Y tú eres parte de él. Y tú eres parte de él. Radio Natividad. La voz de Dios. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus doce discípulos aparte en el camino y les dijo, He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. Ellos lo entregarán a los extranjeros. Ellos lo entregarán a los extranjeros, que se burlarán de él, lo azotarán y le crucificarán, mas al tercer día resucitará. Camino a Jerusalén, por Radio Natividad, proclamando la buena nueva al mundo. ¿Quién te conduele? ¿Quién te consuela? ¿Quién te en Jerusalén? Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Bueno, bendito sea Dios. ¿Cómo le parece a usted, mis queridos hermanos y amigos y amigas y todos los que están escuchando Radio Natividad? ¿Qué tenemos que hacer? Ah, tenemos que hacer. Oigan esto. ¿Qué tenemos que hacer? El texto de hoy está pero preciosísimo. ¿Qué tengo que hacer? Oigan la palabra. El problema de nosotros es que nos cuesta muchísimo. Estamos muy distraídos. Oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Sí, señores, príncipes de Sodoma. Mire esa palabra para todo mundo. Escucha las enseñanzas de nuestro Dios. Pueblo de Gomorra. Ahí no quisieron escuchar ni los gobernantes, ni los que estaban sumisos a ese gobierno, ni los que estaban, los que hablaban de Dios, ni nadie de esa gente, nadie. Sí, entonces fíjense lo que dice el Señor aquí. Lávense y purifíquense. Este es, mire, a ver mi amor, que tú dices, el hilo conductor de la liturgia. O sea, cómo nos va llevando cada tema, cada texto nos va llevando a nosotros a gozarnos. Por eso tenemos que estar, mire, muy atentos a la palabra de Dios. Y no solamente, a ver, si buscamos un lapicito y escribimos para que nosotros tengamos, aprendamos de la palabra de Dios. Por eso nosotros cantamos con mucha alegría. La palabra del Señor llegó a mi corazón. La palabra del Señor mi vida transformó. Hay alguien, una persona que ha puesto un mensaje de voz, que quisiéramos ir desde Santa Rita de Miraflores. Así que vamos a decirle. Uy, de Santa Rita de Miraflores. Muchos recuerdos tenemos en Ver Vivida allá. La persona que siempre está en Santa Rita, y especialmente esta persona que ha puesto este mensaje. A ver, escuchémosle. Atención. Feliz y bendecido día, Señor Elí y Señor Esidra. Que Dios y la Santísima Virgen los cubra con su santo amanto. Y nuestro Señor de parte de Neida, de aquí, de este bello lugar donde yo vivo. Maravilloso. Bueno, Dios, este Santa Rita de Miraflores, que siempre los escucho ahorita en estos momentos, los estoy escuchando. Bendito sea el Señor, que ahorita tenemos luz bendida, agradecida con Dios Todopoderoso. Saludos, un bendecido día para todos. Que Dios los guarde siempre, los cura con su preciosísima sangre. para todos que allí en esa bella emisora labor. Gracias, Padre amado, por esa bella emisora. Bendito sea Dios. Bendito y alabado sea el Santísimo y Benísimo Sacramento de la Altad. Sea por siempre. Gracias. Gracias a todos ustedes por... Gloria a Dios. Por darnos tantas buenas enseñanzas. Gracias, Señor. Muy agradecida. Muy feliz con esa emisora yo. De todo corazón. Les doy las gracias porque ahí nos enseña, nos destruye mucho. porque, bueno, que ojalá fueran todas las emisoras así, ¿no? Pues primero, ya tengo mis años de estar oyendo mi bella emisora y agradecida con papito Dios por esos ángeles que ahí laboran. Amén. Amén, Neira. Neira. ¿De dónde, mi amor? De Santa Rita de Miraflores. Bueno, bendito sea Dios. Saludamos a toda esa gente, toda esa región, porque todo eso, todo eso, Ver Vivida lo ha caminado muchas veces para que... Justamente en tiempos de Semana Santa. En tiempos de Semana Santa. Uy. Tuvimos un trabajo muy bueno por allá. Bendito sea Dios. Tuvimos como cuatro o más, como seis años haciendo todas las actividades de Semana Santa en ese sitio bien lejos, pero con gente muy especial. Y con un honor muy grande porque fue el obispo a decir allá que íbamos a estar una comunidad de laicos en ese sitio porque para allá no había parroquia. En ese entonces no había parroquia. Ahora sí, ya está en la parroquia de... Saludamos al Padre Raúl que le... Padre Raúl, que bendíganos Padre Raúl si nos está escuchando. Bueno, bendito sea Dios. La parroquia de... ¿Cómo se llama la Virgen de México? Guadalupe. Sí. La señora de Guadalupe. Ajá. Y especialmente por eso hay que aprovechar los momentos del Señor. Temo al Dios que pasa y no vuelve. las oportunidades que tuvimos de estar en esos momentos bellos y que fue de muchísima bendición para todos nosotros. Para todos nosotros porque... Uy, como dijo el Papa San Juan Pablo II, dando... Se recibe. Porque fue de gran bendición para nosotros, para la comunidad de Verbi Vida, toda esta actividad que tuvimos en toda esta zona subiendo hacia Rubio. Bueno, pero entonces, ¿cómo es que dice San Juan de la Cruz? A ver, el alma que está enamorada de Dios es un alma gentil, humilde y paciente. Humilde. Por eso necesitamos realmente esas virtudes, ¿verdad? Para nosotros escuchar porque por impacientes, por no ser humildes, por no hacer... La otra palabra es no ser... La primera... Gentil. Gentil. La gentileza de escuchar. No escuchamos la voz del Señor que nos habla cada uno de nuestros corazones. Mire qué texto tan hermoso el que hoy nos trae el Señor para que nosotros, de verdad, porque estamos en un tiempo de conversión, tiempo de cambio de nuestra vida. Cambien su manera de pensar y así cambiará su manera de vivir. Dice, jefes de Sodoma, escuchen la palabra del Señor. Pueblo de Gomorra, oye atentamente lo que nuestro Dios te va a enseñar. Oye atentamente. Eso no lo escribieron aquí. Lo que el Señor te va a enseñar. Lávense. Lávense. Límpiense. Aparten de mi vista sus maldades y dejen de hacer el mal. Dejen de hacer el mal. Dejen de hacer el mal. Aprendan a hacer el bien. Aprendan a hacer el bien. Esfuércense en hacer lo que es justo. Ayuden al oprimido. Hagan justicia al huérfano. Defiendan los derechos de la viuda. Defiendan los derechos de la viuda. Uy, cuidado con... Escuchen esto. Nosotros somos testigos. Uy, Dios mío, Señor. Cada vez lo decimos y nos asusta. No te metas con mi ungido. Oye. Así que cuidado con esas críticas y cosas de esas y desnudar a un sacerdote que es un ungido de Dios. Mucho cuidado. Con la lengua, ¿no? Con la lengua. Sí, Señor. ¿Por qué? Porque nosotros somos capaces de decir cosas contra un ungido y después entonces viene. Nosotros vimos. Oigan. Nosotros vimos y somos testigos como una persona que hacía en ridículo en una asamblea a un sacerdote porque sabía muchísima doctrina y entonces este... ¿Cómo se llama? Espíritu Santo. ¿Cómo es eso? Entró en un estado depresivo muy fuerte. Uy, Señor Jesús. Y vivió las consecuencias justamente cuando dice no se me ha hecho cinco años después. Eso fue después. Eso ni se acordaba. Y entonces... Pero yo me acuerdo que el Señor decía no se metan con mi ungido. Entonces, cuidado. Entonces dice aquí, dice, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, auxilien al primido, defiendan los derechos del huérfano y la causa y la causa de la viuda. Vengan pues y discutamos. Vengan, discutamos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean... Ay, mire aquí. Aunque sus pecados sean rojos como la sangre, quedarán blancos como la nieve. Gracias, Padre del Cielo. Por la misericordia. Por tu misericordia. Gracias, Padre del Cielo. Porque tú, si nos tratara como merecemos, Dios mío, ¿qué quedaría de nosotros? Pero tú, que nos ha ilustrado y que no nos cansamos de decir, el hijo pródigo, el hijo pródigo, ¿cómo fue? ¿Cómo lo recibió? Con besos, abrazos y besos. ¿Y qué reclamaba el hijo mayor? Yo que siempre estoy aquí, porque yo sí, yo sí, no, hombre. ¿Ah? ¿Qué quería ese? ¿Y cuál era la crítica de ese? Sacarle en cara los pecados. ¿De quién, mi amor? Del hijo pródigo. Y entonces, ese no pudo, por eso entendemos ahora que no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que tiene una Biblia debajo del brazo entrará en el reino de los cielos, porque la soberbia nos llena a nosotros, bueno, yo le voy a decir como dicen mi cuñada la monja, porque yo tengo mi cuñada la monja de las Paulinas que dice, no, ese es de sobaco ilustrado, no, sí, ilustrado, ajá, sobaco ilustrado. Entonces recordemos que hoy el Señor nos está dando esta palabra para que haya cambio en cada una de nuestras vidas. Lávense, límpiense, aparten de mi vista sus maldades, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, es, esfuércense en hacer lo que es justo, ayuden al oprimido, hagan justicia al huérfano y defiendan los derechos de la viuda. El Señor nos llama a nosotros a la conversión, cambio de cada una de nuestras vidas. Quisiera, con este otro texto del segundo libro de las crónicas, en el capítulo 7, verso 14, cuando el Señor nos insiste, en cambio, queremos que seamos escuchadas nuestras voces, estamos pidiendo al Señor que tenga piedad y misericordia, que el Señor ya aleje esta pandemia que está azotando a toda la humanidad, pero mire lo que el Señor nos dice, y yo pienso que este es un tiempo muy especial para que estemos orando y pidiendo al Señor misericordia. Recordemos que Dios es un Dios misericordioso, compasivo y fiel. Fíjese que nos está diciendo, aunque sus pecados sean rojos como la nieve, yo los cambiaré a ser blanco, aunque sean rojos como la púrpura, como la sangre, yo los transformaré en blancos con la nieve. Eso fue lo que hizo el Señor cuando nos dio, nos entregó a su Hijo Jesucristo para que Él, dando su vida por nosotros, apartara y quitara de nosotros el pecado, porque la sangre de Jesucristo es la que nos perdona de nuestros pecados, es la sangre de Jesucristo la que nos trae para nosotros el perdón, la misericordia de Dios. Por eso este texto que les voy a compartir de la segunda carta, carta no, el libro de las crónicas dice lo siguiente, segundo de crónicas 7, segundo libro de crónicas 7, 7, 14, 7, 14. Si mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre se humilla, se humilla, ora, ora, me busca, me busca, y deja su mala conducta, y deja su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados, perdonaré sus pecados, y devolveré la prosperidad a su país, a su país, y devolveré la prosperidad a su país, y de ahora en adelante escucharé con atención las oraciones que hayan, hagan en este lugar. Entonces, ¿qué necesitamos? O sea, que haya cambio en nuestra vida, que sintamos, que nos arrepintamos, que haya dolor en nuestro corazón por haber ofendido un Dios tan bueno, que podamos acercarnos al sacramento de la reconciliación, de la confesión, que nosotros podamos entrar en nosotros mismos, recordemos el texto de la misericordia de Dios, que es el texto del hijo pródigo, ¿cómo dijo? Él dice, después de haber tocado fondo y estar viviendo en hambre y bueno, tantas cosas, nos dice la palabra que él entró en sí mismo y dijo, me levantaré y volveré a la casa de mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco que me llames más hijo tuyo, sino trátame como a uno de tus sirvientes. ¿Y qué hizo este hombre, este joven? se levantó. Se levantó. ¿Y cuál fue la sorpresa que se llevó? Que encontró al padre esperándolo y lo llenó de abrazos, de besos y le dio un anillo, le puso sandalia en su pie, ropa nueva y no conforme con eso, sino que hizo fiesta. Por eso hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Si escuchamos un tema musical y volvemos nuevamente con ustedes, si les parece bien, vamos entonces. Usted está en sintonía de su emisora católica preferida. Escúchala y súmate. 101.7 y 95.7 FM Natividad María Virgen es la maestra ideal que nos enseña a comunicarnos con su hijo amado y por eso los invitamos a sintonizar todos los martes de 12 a 1 de la tarde el Santo Rosario. Y de 1 a 2 de la tarde con los ojos de María por Radio Natividad la emisora Católica del Táchira. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Bueno, entonces, ¿cómo le parece, mis queridos hermanos? Gracias, Rosa María, que está escuchando. Quería saludar también a Rosa María de la Concordia, que nos está escuchando. Bueno, ¿qué más Espíritu Santo? Que le encantó la primera lectura y está deleitándose en la primera lectura. La fe viene por oír, ah, Rosa María, la fe viene por oír la palabra de Dios. Y también quiero saludar a un señor que se llama Osvaldo, ah, y también a un señor Gonzalo, Gonzalo Méndez y su esposa Marisol, que nos está escuchando también, eh, doctor Víctor Hugo. Bueno, a todos los que nos están en este momento escuchando. Eh, ¿qué más? Eh, bendito sea Dios por toda la... ¡Ay, Rita! La hermana Rita, de esa... Unidad Vecinal. Unidad Vecinal, esa misionera que trabaja para la gloria de Dios, Dios mío, bendito sea Dios, que trabaja en la parroquia de la Unidad Vecinal, la hermana Rita. Bueno, ¿quién más? Tengo por aquí otros saludos. Dice, dice, cada cual comerá el fruto de sus obras, la felicidad será para el justo, la violencia para el impío. Ese es Proverbios 13.2, alguien siempre manda una cita bíblica. Buenos días, qué buen programa para pedir oración por la salud de Antonio Vázquez. Señor, bendícelo, Señor, y dale la salud a esta persona, Señor, que está pidiendo oración. Buen día, darle gracias a Dios por el programa de los hermanos e Isidra. Dios les bendiga, les pido oración por mi enfermedad. Que el Señor le bendiga y le guarde, Señor. Buenos días, qué hermoso es tener a nuestra emisora Radio Natividad, que Dios los bendiga, los siga bendiciendo. Buen día para todos los que trabajan en esta bendecida emisora para pedir oración por todas las almas benditas, por la salud de Baudilio Colmenares, Alba Vivas, Pedro Barreto, Henry Vivas, y por todos los enfermos de cáncer, SIDA, y los enfermos que están de esta pandemia. Que Dios les sane con su sangre por Venezuela y el mundo. Salud por la salud de todos los sacerdotes. Amén. De verdad que bendición. El pueblo de Dios se anima y sabe que esta emisora es un regalo de Dios para poder estar en sintonía con el Señor y estar escuchando siempre y constantemente la palabra de Dios. Se nos acabó el tiempo, Lee. Y no se les olvide decir, oiga, muéstranos, Señor, el camino de la salvación. Y le pedimos a los sacerdotes que nos están escuchando que nos den la bendición. Bendíganos, Padre. Sobre todo al Padre Pedro. Pedro del Santísimo Salvador. El prefiere oyente de este programa. Siempre nos dice. Así que un saludo para todos. Así que le agradecemos al Señor por su bendición, por su amor y su bondad. Y será hasta el próximo programa cuando normalmente estaremos de vuelta con ustedes. Que el Señor nos bendiga a todos. Ay, usted se está despidiendo. Ah, nos vamos entonces. Hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora los esposos Ali e Isidro Abraham en buena música. Vamos a escuchar, nos vamos escuchando Radio Natividad. Ahora llega este hijo tuyo que ha malgastado tu dinero con prostitutas y matas para él el becerro más gordo. Hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo, pero había que celebrar esto con un banquete y alegrarnos, porque tu hermano que estaba muerto ha vuelto a vivir, se había perdido y lo hemos encontrado. Radio Natividad les presentó De Fiesta en el Cielo. De Fiesta en el Cielo. ¡Gracias!